Volvemos con Garfield. Bueno, nada que hacer hoy día, aparte de colgarme en esta puerta de siempre. Estoy aburrido, muy aburrido. ¿Aburrido? Aburrido, 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 aburrido. Desearía que pasara algo. ¡Garfield, hora de almuerzo! ¿Pero dónde se metió? Oh, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele. ¡Garfield, hora de almuerzo!